Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que concierne al partido que van a jugar en Georgia, Dome, Atlanta, México, la Tricolor frente a Paraguay, el seleccionado Guaraní, previo a la Copa América así que veremos cómo le va a estas escuadras en este partido el historial entre ellos, el último fue 1-1 en los Panamericanos de 2015 1-0 ganaba México por una amistosa internacional también en 2015 3-1 ganaba México en 2011 amistoso por Copa América 6-0 ganaba México en julio de 2007 y 1-0 ganaba Paraguay en un amistoso en 2007 también los dos van a estar en la Copa América los dos es un trabajo previo que están preparando el equipo Tricolor, el mexicano, le faltan algunos jugadores porque recordemos que por ejemplo Pachuca está jugando todavía la final el jugador juega hoy así que está eso pendiente pero va a alistar a Alfredo Talavera, Néstor Araujo, Jorge Torres Nilo Rafa Márquez, el veterano, Héctor Moreno, Jesús Molina, Jesús Dueñas, Andrés Guardado Oribe Peralta, Javier Chicharito Hernández y Jurgen Damm los de Juan Carlos Osorio Paraguay va a ir con Justo Villar Bruno Valdés, Pablo Da Silva, Fabián Balbuena y Miguel Zamudio Derli González, Robert Piri, Celso Ortiz, Edgar Benítez, Darío Lescano y Jorge Benítez los de Ramón Díaz, del Pelado Díaz así que con respecto a los pronósticos y predicciones vemos triunfo Tricolor, triunfo mexicano entre 1-0 y 2-0 yo creo que un 2-0 va a ser el encuentro este va a ganar tranquilamente el equipo mexicano con Chicharito Hernández como el que más posibilidades tiene de marcar aquí comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación y no se olviden de compartir y de comentar y también de colaborar gracias, ah, me faltó el porcentaje con respecto a los porcentajes 60% para el triunfo Tricolor mexicano 20% para el empate y 20% para el triunfo paraguayo lo vemos bastante probable el triunfo mexicano nada más, un gran abrazo de gol para todos